como tal amigos bienvenidos nuevamente gracias por estar en este nuevo vídeo hoy particularmente un vídeo bien breve porque quiero sacar de duda de varios amigos que han estado haciendo algunas consultas por redes sociales en los comentarios de youtube en relación con algo que nos ocurre en nuestro formato moderno en idioma español porque probablemente y estoy súper claro que probablemente eso no ocurre en idioma inglés y que tiene que ver con la validación de ciertos campos en las columnas de una lista o de una biblioteca chaco como probablemente lo hemos visto en los cursos en los vídeos de campus 365 ustedes se van a dar cuenta y aquí ya les estoy mostrando tenemos en las columnas en cada una de las columnas de sharepoint la posibilidad de configurar cierto desde la creación podemos configurar su nombre qué tipo de datos es si queremos que sea obligatorio o no entre otras cosas pero hay un apartado súper importante que la validación de la columna que finalmente define si queremos un comportamiento x de la columna cierto por ejemplo el campo fecha que está dirigido a la pregunta que nos hizo un amigo de cómo puedo validar para que ese dato de fecha que yo esté agregando valide que sea un rango determinado por ejemplo que sea un campo a futuro o que sea solamente un campo del pasado ya la verdad que la funcionalidad es una función tal como lo haríamos con una columna calculada la columna calculada que ya hemos visto en otros vídeos por tanto sería tan fácil como esto ya por ejemplo en mi caso tengo el nombre de mi columna que se llama fecha original digo si fecha original es mayor a chudei eso significa que yo voy a aceptar todas aquellas fechas que sean mayores a hoy día cierto y si no y si no y si ocurre y si es falso yo voy a decir acá que hay un error ya eso debería ser la la lógica voy voy a hacerlo en este minuto y voy a guardar y cuando yo guardo fíjese ocurre esto no no se va entonces aquí empiezan nuestras dudas estoy utilizando bien el chudei porque la única parte de la sintaxis que podría tener diferencia a ver y si yo uso el hoy primero salgamos de duda guardó la validación por lo tanto la una buena forma a ver vamos a ver verifiquemos cancelemos vamos a ver la configuración de la columna vayamos a ver la validación y en la validación hay nada entonces qué es lo que uno pensaría que ni ya tienen un poquito experiencia podrían decir ah está entendiendo el idioma español por lo tanto voy a considerar hoy y el mensaje va a hacer error la primera sensación que nos da de que la fecha se la configuración de la columna se configuró bien porque desapareció en la ventana sin embargo voy a hacer dos pruebas primero voy a tratar de escribir un dato una columna ya este es un registro cualquiera donde mi fecha original sea el pasado y no hace nada lo guarda a mi que yo quedan mujer al revés tratemos al revés voy a generar un nuevo registro con algún valor donde la fecha original que el campo con el que estoy jugando sea el futuro para que me reclame a probablemente me equivoqué en el mayor menos y lo hace nuevamente qué pasó vayamos a ver voy a la configuración de la columna voy a vereditar y tal como lo sucedía al principio tal como lo sucedía al principio también también desapareció la fórmula este es un problema de interfaz es un problema interfaz que nos aqueja a nosotros que no estamos en idioma inglés entonces qué les recomiendo qué les recomiendo como nuestro sitio está en español trabajemos con la forma clásica de configurar esto y la forma clásica de configurar esto es a través de la configuración de la lista nos vamos configuración de la lista aquí nos vamos a encontrar obviamente con todo el set de columnas y obviamente con fecha original y aquí en fecha original tenemos que agregar en validación de la columna nuestra fórmula en inglés las fórmulas acá están establecidas en inglés los únicos cambios que podrían darse en tridiomas pueden ser la la posición de los puntos y comas pero por ahora no estamos trabajando con eso por lo tanto la fórmula debe trabajar con la función today por lo tanto lo que estoy diciendo acá que voy a aceptar ya que la fecha original sea mayor a tu day y si no error en vez de que sea error mensaje poco poco usable o de poca o poca información vamos a declarar debe agregar un campo de la fecha original de la fecha original que es el mayor que hay de hoy en adelante voy a aceptar y ahora sí vamos a comprobar en nuestra lista voy al registro agrego un valor el título agrego un valor para tener otros datos y en fecha original voy a colocar un valor en el futuro listo hasta el momento bien ya pero está bien porque está dentro de la validación que pasa ahora si yo intento un valor distinto a la fórmula y digo que acá en escribir fecha quiero colocar algo en el pasado ya en otro mes el 31 mayo guardo y fíjense ahí aparece la validación debe agregar un campo de hoy en adelante que fue el texto que yo agregué en el concepto de validación se dan cuenta entonces no nos permitía agregar y ahí aceptamos no nos deja grabar y está bien que no nos deje grabar pero cuando intentamos usar la configuración de la columna aquí en la versión moderna hay algo ocurre algo extraño por lo tanto la recomendación y la solución que ustedes deben ejecutar váyanse mejor a la configuración de la lista que sigue siendo un ambiente clásico las columnas y en cada una de las columnas que ustedes van a tener la posibilidad de agregar sus objetos de validación y su mensaje al usuario de la validación ya entonces no olvidemos eso son pequeños detallitos que nos ocurren porque estamos un idioma distinto al inglés pero finalmente no es que la herramienta no funcione sino que debemos buscar una alternativa y eso las opciones o los escenarios clásicos son la mejor forma de de cierta manera de asegurarnos de que si funcionen esas esas particularidades ya y amigos un gran abrazo gracias por este vídeo si fue aporte para ti por favor te gusta de ese también compartir si ustedes lo necesitan y cualquier otra duda ahí están abiertos los comentarios para ir resolviendo estas dudas esta duda salió apareció desde un comentario del canal así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad